El Congreso, el Congreso, cómo nos hace sufrir, ¿verdad? Todo el mundo dice, sí, pero los parlamentos, en todo el mundo tienen poca popularidad, es cierto, pero en el Perú ya la cosa es escandalosa. Y lo que ha sucedido en el transcurso de los últimos días realmente es una vergüenza, yo lo digo así. Y agradezco a que, a pesar del concepto que tengo del Congreso, no me gusta generalizar, no todos los parlamentarios son iguales, pero hay quienes igual, sabiendo que cumplen una función como encargados de representar a un grupo de electores desde sus respectivos escaños, dicen, ok, me critican, pero aquí estoy, soy un funcionario público, tengo que dar la cara. Hay otros que huyen y dicen, no, no quiero hablar, porque obviamente las votaciones son bastante rochosas. Lo que ha pasado ayer es escandaloso. El Congreso de la República en mayoría ha decidido blindar a cuatro de los congresistas que forman parte de este grupo denominado Los Niños, los congresistas que fueron acusados por la congresista, ¿no?, Patricia Chininos, que es la que presenta justamente la primera denuncia, y ya también por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Ministerio Público admite o advierte que han recibido millones de soles para blindar al gobierno de Pedro Castillo, y pese a todo lo que se ha mostrado incluso en la reserva ayer cuando mandaron a todos los periodistas a pasos perdidos, se decidió protegerlos. Y tenemos aquí a un congresista que votó a favor de que sean denunciados y a un congresista que votó en contra. Edgar Tello, del bloque magisterial, que dijo no, hay que no darles el beneficio de la duda a los niños, y Eduard Málaga, que dijo no, de ninguna manera, hay que acusarlos. Edgar Tello está a través de la línea telefónica con nosotros, Eduard Málaga con nosotros en vivo y en directo en los estudios. Gracias a los dos por estar conmigo esta noche. Primero, Edgar Tello, que no está presente, si me lo permite, congresista Málaga. ¿Por qué usted salvó a los niños? Cuéntenos, señor Tello, congresista Tello. Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Un gusto estar en tu programa. Gracias. No es que he salvado a los niños, ni nada por el estilo, sino que acá en nuestro país hay un marco legal que está vigente y hay que respetarlo, ¿no? Para eso está el Poder Judicial, o mejor dicho, el Ministerio Público, la Fiscalía, para que hagan su trabajo de investigarlos y cuando concluyan podremos tomar alguna decisión, ¿no? Si no, estaríamos en una dictadura y no respetaríamos las leyes ni los derechos que tienen todos los ciudadanos. Entonces, ¿es una dictadura que Pedro Castillo haya sido investigado cuando todavía cumplía funciones como presidente de la República? ¿Hay una dictadura cuando se le investiga también a la presidenta ahora en funciones, Dina Boluarte? Porque si usted dice, no, pues que no se les toque, evidentemente, que no se les levante la inmunidad parlamentaria, que no se les inhabilite, que no se les espectore del Congreso de la República porque existe la presunción de inocencia. Entonces, esto se debería de aplicar para otras personas que cumplen cargos públicos. No he manifestado eso, no ponga palabras que yo no he dicho, sino que vivimos en un Estado de Derecho, el Perú es un Estado democrático donde se rige por un marco legal vigente y los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, y mientras la institución encargada, que en este caso el Ministerio Público y la Fiscalía, nos agoten las investigaciones, no podemos adelantar opinión para poder tomar otra decisión. Pero lo que sí puede hacer, y ahora le pregunto a congresista Málaga, buenas noches, es el Congreso decir, ok, ustedes se van, dan un paso al costado porque se nos ha mostrado elementos lo suficientemente convincentes como para, por lo menos, creer que efectivamente aquí hay dolo, que aquí se han cometido algunas irregularidades, porque lo que haga la Fiscalía va en paralelo a aquello que se maneja desde el espectro de lo político y que ustedes deciden sobre ello, el Congreso. Me estás ahorrando la explicación, Juliana, es lo que te iba a decir, pero en respuesta a lo que dice mi colega Tello, no solo hay que parecer íntegro, decente, coherente, hay que serlo, y creo que en un espacio en el cual está siempre sujeto a escrutinio, a crítica, a acusaciones, hay que demostrarle a la ciudadanía, sobre todo en este contexto en el Congreso está tan cuestionado, que no hay rabo de paja, que no tenemos nada que esconder. Y además, esa votación, como bien indicas, no es que decide si son culpables o no, lo que se nos pregunta en esa votación es, congresista, ¿usted cree que hay suficientes elementos de juicio para que este caso pase al Poder Judicial, a la Fiscalía? Entonces, no es un juzgamiento de lo que se les acusa en la Fiscalía, sino es facilitar el acceso a la justicia. Si no se facilita el acceso a la justicia, estás dando el mensaje a la ciudadanía de que estás efectivamente protegiendo. Y yo creo que los colegas que han votado a favor de este blindaje tienen que tener eso en claro, ellos tienen que responder por sus votos y por las razones por las cuales lo están haciendo. Y quiero solamente cerrar esta respuesta diciendo que las acusaciones que se han hecho a los llamados niños tienen que ver con un compadrazgo con el gobierno de Castillo y tienen que ver con una práctica de chambocracia, de regalar sueldos, de regalar puestos, de buscar obras a cambio de votos. Y si esta práctica es avalada, entonces ese voto que se ha dado por blindar a esos niños está de alguna manera haciendo cómplices a quienes votan a favor de eso. Porque no se les imputa poca cosa, ¿no? Según la Fiscalía, ellos fueron captados por el ex jefe del Gabinete Técnico que se comprometieron a votar en contra de las mociones de vacancia y censuras a ministros a cambio de beneficiarse en el Ministerio de la Producción que intercedieron en la designación de quien en ese entonces era el titular de la cartera, Jorge Luis Prado, y de 13 funcionarios también. Entonces, yo regreso ahora con el congresista Tello que votó a favor de que no se les toque a estos cuatro congresistas, llamado Los Niños. Efectivamente, no se trata de condenarlos. Ustedes en su calidad de parlamentarios tampoco los pueden hacer porque para eso está el Ministerio Público que solicita más adelante una condena a pena si efectivamente se determina que hubo dolo, que hubo una irregularidad, un delito. Pero es la manera, como bien lo dice el congresista Málaga y coincido, en facilitarle el trabajo a la Fiscalía. Porque ustedes no son ciudadanos cualquiera. Ustedes tienen inmunidad. Ustedes tienen lo que no tiene chatín, no tiene la fea, no tengo yo, no tienen los televidentes. La capacidad de pasar piola cuando se les investiga durante un tiempo y durante ese periodo bueno, la gente se puede ir olvidando del asunto, pueden ir moviendo algunas influencias, tienen el poder en sus manos. No hubiese sido un mejor ejemplo, congresista Tello, decir, ok, nadie está diciendo que son culpables, pero señores de la Fiscalía, nosotros como Parlamento tomamos esta decisión para que ustedes no tengan ningún tipo de traba en investigarlos por ser parlamentarios. Al respecto, saludo al congresista Málaga y respeto su posición, pero vivimos en un Estado de Derecho. Yo no estoy justificando de que se esté avalando alguna irregularidad. Yo no digo eso, sino que aquí hay una institución que tiene que cumplir su función investigar, porque hay que tener en cuenta que la inmunidad está condicionada porque no tenemos inmunidad completa, ¿no? De acuerdo a una sentencia judicial que hay actualmente, y ellos indudablemente no estoy... Si son responsables, determinará el Ministerio Público y la Fiscalía si hay responsabilidad. Ustedes se van a quedar hasta el 2026, ¿cuándo? La idea es acelerar y decirle a la Fiscalía. Es que es el proceso que tiene que seguir de acuerdo a la ley, pues no se trata de que... No, 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 no. Porque a mí se me ocurrió... Ya. Yo hasta para juzgar políticamente tengo que tener el sustento legal para poder... Un argumento que me dé fuerza para que pueda yo decidir, ¿no? Congresista Tello. No se trata de que un dicho lo voy a tomar como cierto. Yo respeto también acá mi colega Leidy Camones que el día de ayer ha hecho cuatro justificaciones, ¿no? Para tratar de justificar que debe haber la acusación constitucional, pero todas estas justificaciones ya fueron posterior a la decisión que tomó la subcomisión de acusaciones constitucionales, que ya prácticamente ya no era correcto ni era tampoco oportuno. Congresista Tello, pero usted habla de ley y por supuesto que se respeta más aún en un Estado de Derecho, pero son ustedes los parlamentarios los que se encargan de crear leyes, de aprobar leyes y está dentro del marco jurídico, es constitucional que un parlamentario, cuando existen cuestionamientos de tamaña naturaleza, pueda ser denunciado constitucionalmente y pierda su inmunidad para darle la facilidad al Ministerio Público de que pueda acelerar las investigaciones y determinar si efectivamente hay, existió o no responsabilidad. Por ejemplo, le pregunto, ¿usted votó a favor o en contra en primera instancia de esta ley llamada la ley Mordaza? Yo le doy mi opinión no solamente como profesor, sino como abogado, porque estamos dentro de un marco legal, ¿no? ¿Votó a favor o en contra de la ley Mordaza? La ley que le dicen no es una ley Mordaza. Ah, no. Se sanciona o se pretende ir a sancionar a aquellos que cometen delito de calumnia y difamación. Ya existe sanción, ya existe pena. Porque la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad de información son derechos ciudadanos y hay que respaldar el periodismo que informe, pero a aquellos que cometen delito... Es subjetivo, ¿quién informa, quién no informa? No dice tampoco que a todos los periodistas hay que sancionarlos. ¿A quiénes? Dígame, para saber si estoy en la lista. Aquellos que cometen delito de calumnia y difamación, aquellos que ya extreman. Voy con el congresista Málaga para repartir el tiempo. Voy con el congresista Málaga que votó en contra de esta ley a la que ellos sigamos ley Mordaza, porque ya existe un castigo, una pena para aquellos que difaman, calumnian, para todos, pero generalmente esto es un castigo, digamos, un azote o una amenaza al periodismo, sobre todo al periodismo independiente, porque si hablamos de querellas, ustedes tienen mucho más poder que nosotros. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes que informamos, opinamos, investigamos y ya ha pasado con Daniel Llovera, ha pasado con Christopher Acosta, ha pasado con un montón de periodistas que, claro, se han visto inmersos en procesos que los desconcentran de sus trabajos, tienes que buscar abogados que te representen y al sumar penas al delito de, o años, al delito de difamación, también hacen que el tiempo de prescripción crezca, entonces te van a tener más de seis años yendo, viniendo al Ministerio Público, al Poder Judicial, ¿para qué? Para agotarnos, para que ya no hablemos, yo por lo menos lo veo, lo entiendo de esta manera y qué subjetivo, porque para lo que usted de repente es una calumnia, una difamación, para mí es parte de mi derecho de expresarme libremente y usted que habla tanto de la Constitución y del Estado de Derecho debería de saber que el principal cimiento de una democracia es justamente la libertad de prensa. Congresista Málaga, no sé qué opina usted al respecto. Bueno, primero quería zanjar el tema de los niños, el Parlamento no es una corte de justicia, Juliana, ese es el punto, ahí no se va a juzgar a nadie, se está facilitando el acceso a la justicia, entonces no hay excusa para esa votación, más aún en esta situación de descrédito del Parlamento. Con respecto a la ley Mordaza, lo que yo sostuve en el Parlamento, le pregunté al colega Montalvo, de quien se han ocupado muy poco los medios, que es el autor realmente de este bebé. Sí, claro, que no nos gira en entrevistas. Ah, bueno, y a sus colegas, ¿qué tipo de democracia, qué tipo de sociedad tenían en su visión del país? ¿Una sociedad democrática con libertades o más bien más parecida a Nicaragua, Rusia, Cuba o China? Porque si estamos realmente endureciendo las penas para el delito de difamación, estamos yendo inclusive en contra de la tendencia mundial y quién no de nosotros, Juliana, ha sido sujeto u objeto de alguna de estas prácticas difamatorias por algún medio, con o sin intención, a ti misma te ha pasado y no por eso desde el Congreso vamos a abusar del poder que nos ha dado la ciudadanía para vengarnos, para retaliar. Ha tocado un punto importante, el abuso de poder, porque aquí por ejemplo hay una congresista a difamarme, a decir mentira y media, claro, y yo podría querellarla, ¿ustedes creen que yo desde mi calidad de periodista le voy a ganar a una parlamentaria que encima entra a un supermercado, hay un documento de la policía que determina que se llevó productos que le encontraron robando, hurtando, no lo digo yo, lo dice el documento oficial, y luego ya cuando es congresista va después de años a la empresa a decir por favor digan que eso es mentira, sí, claro, ya no hay video, se borró toda la evidencia, entonces soy inocente y tú eres una sicaria mediática, una maldita, y yo, ¿le voy a ganar a una congresista? Jamás, pues, y la que tiene poder evidentemente es ella, la que maneja los lobbies, los que manejan los lobbies con todo respeto son ustedes. Entonces es una ley intimidatoria y abusiva, y lo que es interesante es que muchos de los que apoyan esta ley dicen no, no es una ley mordaza, no tiene nada que ver con la prensa, sin embargo en el debate, si te pones a escuchar el debate, empezó a centrar de la prensa, que la prensa mala, que la prensa que ha hecho esto, la prensa que el otro, entonces se le vio el fustán, definitivamente era acerca de la prensa, así que nada que hacer, el problema ahora, Juliana, es que esto se ha ido a un cuarto intermedio y los cuartos intermedios son como limbos, podrían ser cuatro intermedios de una hora o de año y medio. Hay varios que han reculado, ¿no? Alianza para el Progreso, de Acción Popular. Y en eso hay que saludar la presión ciudadana, la presión de los medios, porque creo que de eso se trata, pero yo hubiera preferido una respuesta más categórica, decir, el Congreso rechaza esta ley porque no tiene ningún sentido. A ver, congresista Tello, el otro tema que nos invita a hablar esta noche, a debatir, es lo que ha pasado con la elección del nuevo defensor del pueblo, José Gutiérrez, quien ha sido también abogado de Nadine Heredia, ha sido congresista, de hecho, se volvió muy famoso cuando realiza este viaje a Moscú en representación del gobierno, que tampoco era así porque verdaderamente no es que iban diciendo aquí estamos nosotros del Partido Nacionalista con un documento formal y con el hermano del entonces presidente Ollanta Humala, aparece en una reunión en el Chifa con Nano Guerra García, con Miki Torres y de pronto el grupo de Serrón de Perú Libre con el Fujimorismo se ponen de acuerdo, hacen clic, se inicia una especie de romance y dicen, sí, el candidato perfecto que tiene que ser elegido es José Gutiérrez, que pueden llegar a acuerdos a pesar de las ideologías políticas, a mí me parece maravilloso, lo que me sorprende es que es una persona que no entiende, no tiene experiencia en derechos humanos, es alguien que además ha sido cuestionado desde hace mucho tiempo, ¿qué piensa usted al respecto, congresista Tello? Bueno, en primer lugar yo tengo que aclarar que aquí no hay lobby, ¿no? porque da a entender como que los congresistas que han votado por esta ley o porque lo blindaron a los señores que son los niños, hay lobby, yo desmiento y prácticamente deslindo de eso, ¿no? Acá se ha votado por una decisión democrática, ¿no? lo otro es de que la situación de la elección del defensor del pueblo es porque una comisión ha evaluado y ha determinado que dos personas, dos profesionales que reúnen los requisitos que han establecido están aptos para ser elegidos y dentro de un consenso democrático lo que ha hecho el Congreso de la República ahora y siempre lo ha hecho en sus funciones es elegir a quien reúne los requisitos. La primera votación no llegó a la votación mínima que requería el señor Rioja, se fue a la segunda votación y en la segunda votación el candidato Gutiérrez que hoy es el defensor del pueblo llegó a tener los 88 votos. Que se requerían. Una última pregunta el congresista te digo porque me gana el tiempo, ¿cree usted que existe el fujicerronismo? Bueno, son las interpretaciones que dan y en el Congreso tiene que haber consenso para aprobar leyes, ¿no? No, pero le pregunta a usted ¿existe esta alianza digamos cocinada por debajo de la mesa? Quizás en un chifa. Habría que preguntar pues a los candidatos en todo caso, ¿no? Porque yo le pongo un ejemplo nada más que para aprobar la ley de la CTS al 100% de los maestros y la de 30% sin judicializar ha tenido que haber un consenso de toda la bancada y no por ello por decir que todos somos humoristas, ¿no? Muchas gracias señor Tello por esta entrevista y a usted también señor Málaga pero antes de terminar a usted, congresista Tello, ¿existe el fujicerronismo para usted? No como doctrina ni ideología pero como fuente de pactos definitivamente. Yo quería agregar al debate Juliana que no se trata de una, quizás una conspiración fujicerronista en mi opinión sino que es una simple y burda ambición por la mesa directiva del Congreso. En realidad si te acuerdas lo que es el bloque democrático lo que se llama bloque democrático derecha y centro han tenido el control de la mesa justamente en oposición a los partidarios de Pedro Castillo y hoy hay un temor extendido en esa fracción del Congreso que se pierda la mesa justamente en conexión con el caso de los niños y que pase a manos de la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos si todos ellos tienen los votos? Ah, bueno, démosles un gesto de buena vecindad a ver si podemos de repente lograr una mesa mixta con algún componente de la izquierda y así nos tenemos que ir completamente de la mesa. Entonces, entregarle la defensoría al serronismo y al castillismo es un ramo de oliva para la izquierda para ver si con eso se tranza una posibilidad. Al fujimorismo le diría que qué pena porque eso supuestamente... ¿Has hecho amigo usted últimamente de varios fujimoristas? Soy amigo de todos, Juliana, hay que trabajar con todos. Hay que trabajar, pero ser amigo de todos, tenga cuidado. No, amigo, soy colega, me llevo bien en términos cordiales, amigo es otra cosa, por supuesto. Pero lo que te quería decir era que el fujimorismo tiene como logro de su gobierno anterior el haber forjado esta institución que es la defensoría. Y lo que hace el fujimorismo ahora cediéndosela a su rival, a su enemigo, es pisotear ese legado de modernidad. ¿Qué sociedad moderna no tiene defensores? Entonces necesitas tener a la cabeza una persona... Y Rebollar hizo una gran labor, Rebollar ha hecho una gran labor. Y sobre todo ahora que se cuestionan los derechos humanos con razón en muchos sentidos en Latinoamérica sobre lo que está pasando en Perú, necesitamos alguien que garantice esa imagen y no alguien de que se pueda dudar. De acuerdo, muchísimas gracias congresista Málaga. Y es cierto, qué pena que se trafiquen las ideas, los votos en el Congreso pensando más bien cómo se benefician a través de las bancadas y no cómo nos beneficiamos nosotros. El Congreso prácticamente tiene ya la Defensoría, tiene Tribunal Constitucional. ¿Dónde está esa democracia, ese Estado de Derecho, esa independencia de poderes de la que tanto hablan? Ahí me preocupa porque de la boca para afuera los mismos que actúan de la manera en la que estamos viendo justamente los eventos que protagonizan la noticia política pues están muy lejos de discurso que dan cuando tienen una cámara al frente, una pena realmente. Gracias por estar con nosotros. El argumento de los abogados es que siempre te van a decir que algo es legal, es justificado, es constitución. Pero la gente no es tonta y ahí están las encuestas y seguramente en el próximo sondeo ya no van a tener 9, 10% de aprobación sino con suerte 5, digo yo. Aunque creo que van a caer a 1. Así es. Sí pues, gracias por venir congresista Málaga. Vamos a la publicidad y regresamos todavía con mucho más aquí en ATV Noticias al Estilo Julián.